A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Tierras rechazó la invasión de seis predios que habían sido entregados a campesinos del municipio de Astrea Cesar. Asimismo, un líder comunal aseguró que las familias que habitan en dicho sector no fueron amenazadas como lo aseguró otro líder. Nos encontramos aquí reunidos aquí en la Hacienda La Esmeralda. Estamos, pues, como todos, luchando por una situación, por el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y queremos, pues, como región, levantar una voz de protesta por un hecho que se presentó aproximadamente el día viernes, 8 de la noche. Llegamos a este sitio porque nos enteramos que esta finca había sido adquirida por la Agencia Nacional de Tierras y se la había otorgado a una asociación que hace parte del municipio, pero que se encuentra en las estribaciones, o sea, el corregimiento de la Y exactamente. ¿Qué pasa? Que nosotros, al enterano, llegamos aquí 8 de la noche, preguntamos a un grupo de personas que se encontraban aquí en hamaca descansando, y ellos nos hicieron saber que sí, efectivamente, estaban aquí en este sitio tratando de adueñarse para que la Agencia Nacional los ubicara. Como tal motivo, nosotros también nos hicimos alrededor de la finca y también expusimos quedarnos para ver qué hacía la Agencia Nacional con nosotros. Estuvimos en un lapso de dos horas cuando llegaron unos muchachos de la asociación de ellos y manifestaron que se iban a llevar al personal que estaba aquí cuidando. Minutos después nos levantan un hecho en donde supuestamente una persona con una muchacha estaban desaparecidos porque habían llegado personas armadas al sitio. Nosotros llegamos así como estamos, con machetillas, con sombreros. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí no hay armas. Llegamos totalmente con las manos lindas, inclusive hablamos con ellos. Y la sorpresa que nos llevamos hoy en día es que esa persona que supuestamente estaba desaparecida es el líder que hoy en los medios de televisión de Valledupar aparece haciendo una denuncia que aquí llegaron hombres armados en donde aquí eso no ha sucedido. Y nosotros llegamos de la forma más pacífica e inclusive hablamos con ellos de forma más pacífica y ellos desocuparon de forma pacífica. Entonces, por tal motivo, pues, ¿por qué lo hacemos? Porque aquí no se tuvo en cuenta a nosotros como campesinos de la región. No nos socializaron nunca nada. Aquí iba a haber un desplazamiento de nosotros porque esta finca nos ha beneficiado a muchos como trabajadores durante muchos años. Y no nos parece justo que nos traigan una gente totalmente de otro lado aquí y se la den a ellos dejándonos a nosotros sin nada. O sea, desplazándonos a nosotros del territorio, así como se estaba desplazando a los trabajadores de aquí de la finca que tampoco fueron tenidos en cuenta en su momento. Bueno, de igual manera, aquí estamos nosotros dando la cara. No somos ni un grupo armado, somos un grupo de campesinos que quiere trabajar y que le pide al gobierno, al presidente y a la agencia nacional que nos adjudique esta tierra porque nosotros sí queremos producir en ella. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal!